Eh, comentábamos antes que el tema de la adaptación al calor es un punto fundamental. Hablábamos de la alimentación, en el tema del calor pues los entrenamientos tenemos que hacerlos, depende del momento del año, pero básicamente los tenemos que hacer a las 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana? 7 de la mañana, con lo cual a las 5, 5 y media estamos desayunando. En abril y mayo, que las temperaturas suben incluso más, los hacemos a las 6 y media de la mañana. Entrenamientos dinámicos, cortitos, lógicamente con tanto calor no puede estar dos horas. ¿A qué temperatura? ¿Podéis estar ya a las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana podemos estar unos 31 o 32 grados. El problema son las 9 de la mañana, que la temperatura sube a 35 o 36, pero con unas humedades del 80 o 85%, con lo cual cada 5 minutos de trabajo, bueno, las sudadas son increíbles. Pierdes muchísimo líquido, tenemos que dar también suplemento de electrolito, que son sales minerales, y tener muchísimo cuidado con el calor, porque el calor es un muy buen amigo de la fatiga, del sobreentrenamiento, y tenemos que estar haciendo mediciones constantes para que los jugadores no encuentren, después del pico, que no encuentren bajones debido a la fatiga y al sobreentrenamiento. ¿Y esa temperatura durante casi todo el año? Sí, la temperatura es un país ecuatorial, hasta muy cerquita del Ecuador, lógicamente hay diferencias, pero yo no hablaría de cuatro estaciones, hablaría de dos, hablaría de una estación seca y una estación húmeda, que es la que tenemos ahora con los monzones y las lluvias, que es muy agradable para entrenar. ¿Cómo es un partido, cómo es un desplazamiento, cómo es un fin de semana, por ejemplo, que tengáis que jugar en Calcuta? Sí, yo intento parecerme siempre al modelo europeo, o sea, lógicamente si me han firmado es para que intente hacer las horas como las hacemos aquí, con lo cual quiero decir que si jugamos, antes de ir al tema de Calcuta, si jugamos en casa, trato de concentrar a los jugadores un día antes, nos vamos, dormimos, cenamos, nos levantamos, desayunamos, paseamos, siesta, comida, charla de partido y acudir al partido, esto para un partido en casa. ¿Y les costó adaptarse a eso también o ya tenía esa ruta? No les costó adaptarse a ese método, pero sí les costó adaptarse a la comida que les pido que tienen que tomar el sábado y el domingo antes del partido. En eso, y te voy a decir, no quiero ser intransigente, yo también considero que tengo que ser flexible, con lo cual, pues, me ajusto, me adapto y voy viendo también necesidades de los jugadores. En cuanto a desplazamientos, muy cómodos, bajamos siempre en avión, todo el grupo, muy cómodos, pero claro, un viaje Goa-Calcuta es un viaje Vigo-Copenhague, digamos. Tienes que coger dos vuelos, el de Calcuta es un viaje bastante cómodo, pero hay viajes como Shilón, que es un estado que hay en el noreste de la India, en el que tardo más de llegar de Goa a Shilón de lo que puedo tardar en llegar de Goa a Vigo. Para que tengas una idea, sí, o a Vigo, vuelos muy cómodos a través de Qatar Airways y para ir a Shilón. Tengo que cogerme dos vuelos, tengo que cogerme autobús, unos taxis para subir a la montaña y todo esto es un espacio de unas 14-15 horas. ¿El estadio más peculiar, Oscar, en el que hayas jugado? El estadio más peculiar es el que dicen que es el segundo estadio más grande del mundo hoy, se llama Salt Lake Stadium, está en Calcuta y cuando juegas contra East Bengal o Mohan Balan, que son dos equipos históricos de Calcuta, pues es una pasada porque pueden ir, si se están jugando a algún objetivo grande, pueden ir unos 60-70.000 espectadores al campo, con lo cual es bonito. Tiene capacidad para 130 y pico mil, ¿no? Sí, eso es, de hecho estuvo Argentina jugando hace un par de años ahí, estuvo el Bayern Múnich también jugando unos amistosos y este año va a ser sede del Atlético de Colcata, que es una franquicia que se ha comprado al Atlético de Madrid con estos dos equipos y me supongo que será un tema de marca más que un tema de competición, pero para que veas que los españoles no pierden el tiempo y también están haciendo otros proyectos en India. Sí, porque en India todavía queda mucho por hacer, tú eres el primer entrenador español que ha entrado ahí, y cuando habla tanto Javier Tebas de que la LFP tiene que conquistar Asia, ahí estamos peces todavía, ¿no? En India eso lo tenemos... Pero es que estamos peces, pero es una realidad. Tú te das cuenta, hay mucha gente que me dice, hombre, como español, que es fácil que se te abran las puertas, España lo ha estado haciendo muy bien tanto a nivel selección como a nivel equipo, y la otra parte es cuando te vas fuera te das cuenta de lo bien que se trabaja en España, te das cuenta que hay pocos profesionales en el mundo que tengan la metodología que tenemos aquí. Si quieres que encuentre algún país, porque India está gobernado sobre todo por holandeses, es una metodología parecida, pareja a la nuestra, quizás un poquito más enfocado en el aspecto físico, pero vamos, que radica todo en el balón, como te decía, los entrenadores europeos tienen muchísimo terreno ganado en Asia, los españoles tenemos muchísimo terreno ganado, pero tenemos un obstáculo, que es el idioma. Yo no confío en entrenadores que tengan que dar el mensaje a los jugadores a través de un traductor, es muy complicado, hay mil ejemplos, no me voy a poner a dar ejemplos o que cada uno hace lo que vea, pero yo no me veo intentando transmitir órdenes a un grupo de jugadores teniendo que pasar por un puente en forma de traductor, es complicado, y bueno, pues eso es una de las cosas que tengo que meterle caña, mi inglés va mejorando, pero todavía tengo muchísima capacidad de mejora, y nada, a seguir dándole para perfeccionarlo, y hacer que mi comunicación sea más fluida tanto con los jugadores como con los demás agentes. Consumo Premier League, ¿no?, sobre todo. Sí, 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 muchísimo, muchísima Premier League, tanto a nivel visual televisión, como a nivel camiseta, como a nivel fan, como a nivel seguimiento, como a nivel estrellas, el seguimiento de la Premier es total, la Liga Española ha ganado terreno poco a poco el último año, España con todos nuestros exigidos también, así que ahora como llegue tengo que ver los batacazos de España, qué tal lo llevan, qué tal lo llevan, ya te dirán, ves, mono, ya, ya estáis ahora, ya estáis ahora. Seguro, seguro que alguna anécdota tendré. A ver, el críquet, ¿cómo combatimos el críquet? Complicado, mucha gente de críquet ahora se está viniendo al fútbol dándose cuenta que el fútbol es deporte mundial, el problema que tienen los indios es que son muy endogámicos, muy cerrados, se midan mucho el ombligo, el críquet es el deporte por excelencia desde hace muchísimos años con todo el tema de la herencia británica, se podría equiparar a la liga india de críquet, se podría comparar a cualquier liga de fútbol europea top, y nosotros no tenemos que fijarnos en eso, yo creo, tenemos que seguir fijándonos en avanzar en el tema fútbol, hay muchísimas cosas en el futuro que apuntan a que el fútbol va a mejorar, una de ellas que en 2017 se va a celebrar el Mundial Sub-17 en India, es un punto que tiene marcado en el calendario como un objetivo para mejorar infraestructura, entrenadores, categorías inferiores, chavales, y para promocionar el fútbol a nivel grassroots, se llama allí, que es nivel académico. Si estamos hablando de que el críquet es una religión para ellos, poco a poco se van adaptando al fútbol, poco a poco lo van disfrutando, ¿algún otro deporte también que en la India, Oscar, lo tengan ahí entre sus favoritos? Los deportes de raqueta, badminton, ping pong y squash, incluso tenis, son bastante practicados, pero hay muy poquita cultura del deporte, hay muy poquita cultura del deporte, tienen que traer a profesionales de fuera, hay que enseñarles en todo, en metodología, en competición, a nivel hobby, a nivel juego, a nivel chicos, a nivel colegios, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que desarrollar, y bueno, ahí estamos aportando nuestro granito de arena. De la experiencia futbolística a la vital, ¿cómo están siendo estos tres años de Oscar Bruso en la India? En el global maravilloso, poco a poco voy teniendo mucha más experiencia, sobre todo en cuanto a tranquilidad, lógicamente me exigía muchísimo al principio y lo pasaba muy mal, sobre todo tras una derrota, se dice muchas veces que los entrenadores dependen de nuestro estado de ánimo durante la semana del partido anterior, pero estoy intentando asimilar eso, y no intentar que mi vida esté totalmente condicionada por el fútbol, porque muchas veces lo está. Estoy muy involucrado, hay otro chico que está llevando las categorías inferiores con el que tengo vía directa, ya te lo digo, estoy muy involucrado, pensando mucho en fútbol, y nada, y a seguir para adelante y con proyectos futuros que veremos qué caminos llevamos. ¿Qué se echa de menos o qué es lo que más se echa de menos cuando uno está allá? Esta es fácil, comida, familia y amigos. Eso, ¿no? Esta la tengo, sí, sí, nada, esta es muy fácil de... Me lo suelen preguntar, y no por ese orden, sino que familia, amigos, comida. He tenido la suerte que mi familia me ha venido a visitar un par de veces, mis amiguetes han venido todos los que no tienen hijos, aprovecho para decir a los que tienen hijos que también pueden viajar aunque se tengan hijos. Y en el tema comida, teniendo la suerte que estoy en Goa, que es occidental, que hay hoteles y tal, pero no es lo mismo que estar aquí y comerte producto de la tierra, que es lo que realmente me gusta y disfruto cuando estoy aquí. ¿Cuáles son los dos clubes, por decirlo de alguna forma, top en el aspecto económico, social de la India? Mira, a nivel profesional, a nivel profesional, con lo que podría ser un club europeo, es el Pune, Pune FC, que es una ciudad que está en Maharashtra, que es donde está en Bombay también. En Goa, hay un equipo que es histórico, que ha ganado 10 Aileks, que se llama Dempo, un equipo con muchísima fuerza en nuestro estado, al que le ganamos muy bien, Jacobo, sí señor, te lo tienes que decir, al que le ganamos en semifinales tres de los, sí señor. Y después los otros dos de Calcuta tradicionales, los que te comentaba antes, que se llaman East Bengal y Mohan Bagan, que mueven a miles y miles de fans. Pues ahora te dicen, Oscar, encima de la mesa, una oferta, para irte al equipo, por ejemplo, de Calcuta, que tiene ese estadio espectacular, o uno de Bombay, ¿eso ya cambia? Porque sería también cambiar Goa a una ciudad a la que ya te has adaptado por una ciudad, a lo mejor... Como te decía al principio de la entrevista, estoy muy comprometido con el club, yo creo que ellos han confiado en mí en un momento que era complicado, y yo soy una persona agradecida, con lo cual en mi cabeza no hay nada más que hacer estos dos años con el Sporting. Sí te puedo decir que me han llegado cosas este año, pero en Goa se vive muy bien, en el Sporting estoy muy contento y me parece que no va a haber opción de... Pues dentro de dos años, son dos años y pico, Bombay o Calcuta. Habría que haber, me fijaría, más que en la ciudad, me fijaría en el proyecto deportivo. Y si no es en India, también tengo como idea, pues en el futuro, moverme por Asia. Tengo un objetivo claro, no a corto ni a medio, sino cuando llegue, si lo puedo hacer con el Sporting sería feliz, pero si no tendré que buscar la manera de conseguir ese proyecto, que es jugar la Champions League asiática. Un atractivo, una motivación más también, ¿no? El conocer esa competición, esa máxima competición asiática que tiene ya un nivel potente. Es una gran experiencia y, bueno, me lo marco como objetivo, pero ya te digo, no a corto plazo y sin estrés. De momento hacer las cosas bien, estoy muy centrado en la pretemporada que tenemos que hacer. La Liga va a empezar tarde este año, va a empezar en diciembre, sí, va a empezar en mediados de diciembre, con lo cual vamos a tener una pretemporada muy larga, vamos a preparar la UAPRO League, que es la Liga Estatal, que nos va a servir como régimen preparatorio para la alta competición que empezará a partir de diciembre. Pues Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarte hasta aquí, que disfrutes mucho, que hagas campeón al GOA, este año ya estuviste a punto en la Copa, estuviste a punto en la Liga, la competición de tu región la ganaste, bueno, pues a intentar seguir en ese crecimiento y ojalá te podamos ver ser o que puedas convertirte en uno de esos entrenadores de la Champions asiática dentro de unos meses o dentro de unas temporadas. Muchísimas gracias, Óscar. Os agradezco muchísimo la invitación, soy seguidor de la casa, amigo de gente de la casa, con lo cual para mí es un placer estar aquí con vosotros y tener un buen rato. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jacobo. Un Big Es triunfando en el fútbol indio, un Big Es que ha hecho posible la revolución en GOA, futbolística, y un Big Es que a pesar de las ofertas que llegan de Calcutta y Bombay, sigue fiel a su club, el club que apostó por él, el primer entrenador español en la India, que hoy hemos querido conocer un poco más en profundidad en esta entrevista de Big Hoy por Hoy. Vamos a ir despidiendo en la tele y volvemos ahora en la radio en unos minutos. Hasta ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!